La caída de la producción de Clio generó un plan de retiro voluntario en la empresa al cual se acogieron un número determinado de compañeros y bueno, una vez concluido ese plan de retiro voluntario tenemos esta situación con un turno menos de producción y con un grupo de compañeros que van a entrar en un cronograma de suspensiones rotativas que se van a ir acomodando en los días que vienen, pero por un tiempo prolongado. La empresa Renault eliminó un turno de producción de la planta de Santa Isabel y así iniciará un esquema de suspensiones rotativas que afectará alrededor de 140 operarios quienes percibirán tan solo el 75% de sus salarios. La crisis de Brasil, la caída del mercado interno, todo va colaborando digamos para que esto suceda así y los compañeros que, es fea la palabra, digamos es excedente de compañeros de la cantidad que se necesitan para la producción van a estar suspendidos pero de manera rotativa. El futuro de la automotriz es bueno por cuanto hay inversiones programadas y hay trabajos que se están realizando en la empresa en función de lo que viene pero todo está para fines del 2017, principios del 2018, no hay nada para allá y por ahí es mucho el tiempo de espera para lo que viene. Gracias. Gracias.